La Caliente 101.3 FM La Caliente 101.3 FM Presenta En Club Tequila En Club Tequila En Club Tequila Este domingo 27 de octubre Este domingo 27 de octubre Este domingo 27 de octubre El máximo exponente de la música regional mexicana Al máximo exponente de la música norteña Al máximo exponente de la música norteña Y para eso llega Y para eso llega Y para eso llega Máximo Norte Máximo Norte Máximo Norte Máximo Norte Escúchala Caliente Escúchala Caliente Escúchala Caliente 103.FM Escúchala Caliente 101.3 FM Para ganar boletos Escúchala Caliente 101.3 FM Para ganar boletos Compra tus boletos Compra tus boletos en las oficinas oficiales del Far West Compra tus boletos en las oficinas oficiales del Far West Domingo 27 de octubre Domingo 27 de octubre En Club Tequila En Club Tequila Máximo Norte Máximo Norte Órale pues mi compa Órale pues Ahí quedó tu amigo César Quintana Nos vemos hasta la próxima Hasta el próximo video Bye bye